Hola, en esta oportunidad les quiero mostrar una manera interesante de calcular la suma de valores absolutos de un rango de celdas. Supongamos que tenemos una columna, acá una variable, que puede tomar valores positivos y negativos, y queremos calcular la suma de sus valores absolutos. Una alternativa sencilla es crear una columna auxiliar, que lo voy a hacer acá en la columna B, usando la función abs, que calcula el valor absoluto de una determinada celda. Entonces ahí calculo el de la celda A2, luego lo podemos arrastrar para todas las celdas, y por último usando la función suma, y entre paréntesis marcando ese rango de celdas. Bueno, ahí obtenemos el resultado adecuado, pero nos requiere la utilización de un campo auxiliar. Si queremos hacerlo con una única fórmula, podemos usar lo que se llama una fórmula matricial. Acá les muestro cómo podría ser la estructura, sería la suma, y dentro de la suma poner la función abs, y para el vector donde están las celdas con los datos. Voy a escribirla ahí en la celda A12, poniendo entonces suma, abro paréntesis, con la función abs, paréntesis, selecciono el rango de celdas, cierro los dos paréntesis, y le voy a dar enter para que vean lo que ocurre. Ahí nos da un error, y eso es debido a que como es una fórmula matricial, hay que activarla con el comando CTRL SHIFT ENTER, todo junto. Me vuelvo a poner acá en la barra de herramientas. Pulso CTRL SHIFT ENTER, y ahí se le agregan unas llaves, la fórmula queda entre llaves, eso nos indica que la fórmula matricial está activada, y el resultado es el mismo que obtuvimos antes. Si cambiamos un valor de una celda, esta fórmula matricial se calcula correctamente. Bueno, espero que les sea de utilidad, y cualquier duda que tengan sobre Excel, pueden presentarla en nuestro foro Universo Excel Foro. Bueno, muchas gracias.